Las cortinas en penumbra, en azul, y estamos metidos en... ¿Que lo apliquen ellos en la presentación? Cierto. Comparsa de Málaga, mi tierra. Y el hijo de febrero, y la madre Masala, soy el que porta en el alma tormenta y calma. No sé vivir sin alma. Soy un navegante sin más, no es un pasaporte, perdiendo el norte, por el océano de tu alma. Soy un navegante inmortal, cuando me zambullo en los besos tuyos, de las borras en mi cara. Te vengo a contar por carnavales, que mis puntos cardinales apuntan siempre al mar. De la isla de mi baldeario, al viento canto a diario. No sé vivir sin alma. Sin el mar, 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 sin la sal de tus orillas, la arena es solo un desierto. Mi alma va a la deriva, y no sé de hacerme el muerto. Se cierra mi bebida, cuando regreso a mar abierto. El mar para un malagueño, que es su cuna y es su tumba, que es su cuna y es su troga. Y si tiene que marcharse, al dueño siempre una sola, que no va a estar una cárcel, hay que me ahoga, que me ahoga, que me ahoga. El mar para un malagueño, que me ahoga, 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 que me ah La presentación de estos náufragos en la tierra, que es el mar, desde un rebalaje. Sí, la vinculación que tiene el malagueño con el mar, que es increíble. Yo me siento identificado por eso. Porque yo me voy a una casa rural y ya estoy raro, como que me falta algo. Como que me estoy alejando del mar, qué bonito. Tú ya han sido jardín, ya te sientes... Ya tengo el estómago regular. O, ¿qué grupo? Bueno, se depela el tipo de estos marineros. Tengo que reconocer que yo tenía muchas dudas de este grupo, porque yo hablaba mucho con Alfonso, a lo mejor, componente de esta agrupación. Digo, sois muchos gallos dentro del mismo corral. Y hay un trabajo ahí exquisito de Abraham, entre otros, de reordenar todas esas voces. Vemos a los hermanos Tejada haciendo el tenor, a David Amate, el Aquinas Saborido... En fin, que este grupo está muy bien afinado, muy buen trabajo. Vamos a ver cómo se presentan ya las letras. En tierra. Una, dos, tres. 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 ¡Ay, qué frío me ha entrado! Tiene la mantita ahí. Porque aquí en este paso doble se ha visto al malo más poeta y al malo más reivindicativo también. Sí, sí, porque qué frases, qué piropos más bonitos, cómo ha descrito ese atardecer, esa alcazada, y encima cómo ha pasado por las estaciones también. Sí, 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 sí. Hablado de lo atardeceres, de lo amaneceres, no. Otoño en minifalda. Otoño en minifalda. Me ha encantado eso. Sí, es el precioso. Me ha encantado eso. Sí, es el precioso. Vamos. Vamos. Otoño en minifalda. Sí, es el precioso. Querida madre, debo admitirte que me consume la pena Ahora que noto que a tu reloj se le va acabando la arena Quiero que sepas que para mi siempre es esa sirena Que una noche de septiembre rompió su agua y el mundo me regaló Pero la verdad es que soy yo quien muero Si no rito fuerte cuanto te quiero Solo fue la mujer de mi vida y aunque poco te lo diga Te lo quiero compensar Mi bruma hoy la convierto a ti a ti haré Me corto mi vida Resulta todo un calvario Encontrar como decirte Por más que busque adiós de palabra o diccionario Que consiga definirte De ti mamé la leche y el cariño Y esa primera copia Y por eso es tu homenaje No he parido en el teatro Y aunque a veces te discuta Por expresiones, por la edad, un crucifío Y entre nosotros tan solo cabe el amor Para mi no hay más honor que decir que soy tu hijo Yo volvería a tu barriga y decirte Tenga la muerte Que escribiría en las paredes de tu tiempo Con la sangre del corazón Y pasó dos Y ahí vivamos los dos Todos pa' siempre Saldrá escrito a las madres Que creo que no se puede hacer más bonito de esto Qué bonito Qué bonito Qué manera de Qué homenaje más bonito le ha hecho a su madre Independientemente que lo hemos hecho nuestro todo ¿Vale? Volvea dentro de tu vientre Y escribir en las paredes Es que viene en las paredes de tu vientre Se ha vuelto loco, es malo No estaba yo acostumbrado a este tipo de malo Y me está... Me estoy quedando un poco picueto Qué bonito Qué bonito y qué rubo Y siempre serás mi más bonita casualidad Reza en el forillo De estos comparsistas Aquí, por supuesto A nuestras mamis Las queremos con locura Gracias, malo ¡Gracias, malo! ¡Gracias, malo! Lo del Dani es una cosa que me fascina Y madrugos vaya a correr el fin de semana Me he quitado del chocolate y la colosina Aventuso, hago dieta vegana Siento la andorfinas y las tomabinas Y ya me he apuntado para ir a ser un amaratón Me siento muy libre, me siento un pisañero Bajo ya me entiende que otra vez me he quedado soltero Hay dos cosas que un malagueño no puede expresar No saber vivir sin el mar y sin los carnavales Por eso dejo escrito en el banqueario Como notario, con presionario La explicación de porque este amor nunca acabará Me he quitado y siempre será Mi más bonita Mi más bonita casualidad Ahora en serio Ahora en serio yo soy un hombre muy modernito Ni soy barro, ni soy machista, no soy el mismo He dejado por Instagram de mandar fue lido Ahora sigo cuentas de feminismo Yo paso la boba, yo lavo la ropa Y he cambiado en el frío y volver más de salud mental Yo juego a la fe, no veo feliz violenta Amor ya me entiende que otra vez ya tengo pa'lienta Hay dos cosas que un malagueño no puede expresar No saber vivir sin el mar y sin los carnavales Por eso dejo escrito en el banqueario Como notario, con presionario La explicación de porque este amor nunca acabará Siempre crees y siempre será Mi más bonita Mi más bonita casualidad ¿Qué tiene que decir usted? El estribillo Puede ser repetitivo con el tema del estribillo o comparsa Pero yo creo que este se lleva Se lleva la palma Se lleva la palma, ¿qué es estribillo? Es que es una comparsa bonita Es que es una comparsa Un dulce No chillada Aparte de que no sea una comparsa chillada Es una comparsa agradable Es una comparsa que se regusta Al escucharse Y está muy bien compensada con las voces Cuando decimos que no está chillada Es que no hay una estridencia de voces Una potencia Está todo muy homogéneo Muy agradable Muy dulce Buena tanda de cuplé Sí, sí El primero islando con el segundo Por la modalidad Buena tanda de cuplé Pasé con persona No pasa nada Y el remate del Poborri Primero se ha quedado soltero Y el segundo Ha vuelto a tener Bueno, pues ahora el Poborri Que a ver por donde nos pasea Este es José Luis Malo Inés González Currillo Ese vínculo con el mar que tenemos Increíble, tío No se sabe explicar Música Malaga ciudad que dejó una diosa en el barrenario Y prendió el latido del corazón en la calle Lario De sangre salada con su saliva mediterránea Su piel de la guarda es su fe en la tierra subterránea Malaga ciudad con carne de agua y hueso de arena De damas de noche que al desnudarse se hacen sirena Y atardece pintando el cielo con su nivel clará Y las flequillas de la luna con coloretes de plata Y con la tumba del mar el flequillo se lo peina Y los ojos le dibujan una corona de reina Con la tierra más hermosa pero si vives en ella La belleza te gobierna Al sur hemisferio de la ley que tiene el arte por latitud Y la luna canta una nana de carnavales Arrotamos a un ángel en su noche de romance Al bailar bajo su piel para en la calle Al sur hemisferio de la alegría que tiene el arte por latitud Y la luna canta una nana de carnavales La ciudad que me enamoró La ciudad que me envenena Mi ciudad de agua y arena Málaga, a la almoranza narajada, cada ráfaga Amarra la mañana la alcazaba La salga jamás mantengaba la hierna Hasta la araña, hasta se acaba Lachadas a patadas a la dar la cara Ya no hay tantos fuerzas ya la pagarán ¡Gracias! 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 Ven y sienta a milagros que madres en la fogana donde el corazón se enciende y los fieles se apagan la guitarra late al fuego de este juego alejada del romance adolescente y a mitad purificada Esta noche al paraíso se ha acostado en mi toalla Soy inmortal En mi morada Se retira mi marea de tu orilla Y yo no sé cómo escribirte un buen final Se acumula la pena en mi pluma Con tinta de espuma llorando en tu arena Pisa tu suelo, reata y cautiva Y voy a la deriva si no vuelvo al mar Antes que ser sin tu tierra un mendigo Te llevaré conmigo para no naufragar Te daré el fautismo del modo de ser malagueño Que en su mar cuando nada ya lo tiene todo Para vivir y disfrutar A escribir todo para el pueblo de un pueblo infeliz Alabar el amor o sangre y leer sin fin Postera de colares de mi nada En las colares de gran rayos de sol Que la luna nos haga coquina En cada marilla jugando los dos Y la pano en el camino Y el marino de la iglesia En cada marina jugando la agua La rumba pagaron Para cantarle a mi ciudad Tierra que ser mar Tierra que ser mar Tierra que ser mar Tierra que ser mar El final del popurrí de esta gente en el rebalaje de los baños del Carmen, ole. Ole, mi tierra es nuestro mar, ahí está. Gracias malo. Gracias malo, gracias a los zorros. Gracias a los zorros. Ole, qué maravilla. A Currito, a Ginés, a Abraham, a Chiqui Pérez que está en el bombo. Dale, sí, Chiqui Pérez, ahí está. En fin, qué bonita obra, qué bonita obra. Sí, qué pedazo de popurrí, tú lo has dicho. Oye, voy a decir una cosa, sin sellos expertos nada, pero qué importante también tener una buena música para que el mensaje de la letra llegue. Ahí está, cierto. Una música sencilla, se despiden estos zorros que se estrenan como agrupación nueva. Vaya, 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 última preliminar. Vaya, última preliminar. A David, a David que está ahí de montador. Ah, a David, sí, cierto. Un punto malo. Bueno. Bueno, bueno. Vaya, 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 última preliminar que estamos teniendo. ¿Fumando puntos? ¿Fumando puntos? Sí, sí.